¡Ay, juguetes aburridos! Ojalá tuviera algo divertido. Oye, ¿son pop-its? Elige uno. Hmm, ¿cuál? Nah, no quiero pop-its. ¡Qué difícil! Debe haber algo. ¡Ya sé! ¿Qué tal? ¡Pop-tubs! ¡Uh, dame! ¡Estirables! ¡Guau! ¡Oh, quiero más! ¡Uh, es tan largo! ¿A dónde fue? ¡Prueba esto! ¿Popotes? Pero... Solo mira. Primero tapas fuera. Luego los fondos. Ten, mini-pop-tubs. ¡Guau! ¡Tómalos! ¡Me siento como una gigante! ¡Mira cómo va! ¿Divertido, no? ¡Sí, lo es! Toma otro. ¡Vamos! ¡Ya casi está! Linda, hice chocolate. No, gracias. Tengo esto. Pero... Bien, no importa. ¡Ja! ¡Sí! ¡Son míos! ¡Mira esto! ¿Quieres jugar? ¿En serio? Estoy ocupada. Bien, concéntrate. ¿Quieres un duelo rudo? Papá, estoy en un juego. Claro, perdón, chica. ¿Qué pasó? No pasa nada. No es problema. Mi tecla W. ¿Dónde está? ¡No! ¿Por qué pasó esto? ¿Pasa algo? Deja que tu viejo mire. Ah, ya veo el problema. ¿Qué ocurre? ¿Papá? ¿Papá? ¡Ja, ja! ¡Mi momento de brillar! ¡Wow! ¡Hazte a un lado! Yo me encargo. Usa un bolígrafo 3D en las teclas malas. Sube y baja cubriendo las teclas. Capa lista. Usa plástico blanco para dibujar la letra. ¡Qué bonita! ¡Cómo nueva! ¡No se ve tan mal! ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¡Me trae recuerdos! ¡Guau, papá! ¡Eres bueno! ¡Ay! ¡Tengo hambre! Dímelo a mí. ¿Pedimos algo? ¡Sí! ¡Vacío! ¡Wow! ¡Una entrega express! ¿Qué haremos? ¡Vacío! ¡Lo tengo! ¡Mira! Ok. No parece difícil. ¡Funcionó! ¡Dulce dinero! ¡Eso es! ¡Lo tomaré! ¡Casi lo olvido! ¡Ten! ¡Qué emoción! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Maravilloso! ¡Ositos de goma! ¡Ositos de goma! ¡Ponlos aquí! ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Uno a la vez! ¡No sea cerdo! Aburrido, pero bien. Espera. Tengo una idea mejor. Divide los osos en tazones. Derrítelos. Vierte el líquido en un vaso. Espera antes de verter otro color. Repite hasta que termine el líquido. ¡Guau! ¡Gelatina arcoiris! ¡Sí! ¡A probarla! ¡Gracias! Yo voy primero. ¡Mmm! ¡Asombroso! Debí pensarlo antes. ¡Ah! No te asustes, pero... ¿Qué pasa? ¿Quién usó mi dinero? ¿Quién fue? Puedo explicarlo, pero... ¿quisieras gelatina? ¡Mi desayuno está listo! ¡Hola, mami! ¡Buenos días, cariño! Te haré tu cereal favorito. Ideal para un niño en crecimiento. ¡Sigue la leche! ¡Cómelo todo! ¿Cereales? ¡Ugh! ¿Por qué me molesto? ¿Qué más tenemos? ¡Oh! ¡Fruta saludable! ¡Eso servirá! ¡Aquí tienes! ¿Chocolate? ¿En serio? ¡Dámelo! ¡Come fruta! ¡Fruta! ¡Qué asco! Prefiero el chocolate. Y límpiate la cara. ¡Mmm! ¡Gusanos de goma! ¿Cómo? ¿Dónde? ¡No importa! ¡Dámelos! ¡Bien! ¡A la basura! ¡Hago lo que puedo! ¿Qué es eso? ¡Me da una idea! Llena un molde con puré de frutas. Usa varias como manzanas y fresas. Luego inserta palitos de paleta. ¡Al congelador! Ponlos en un molde más grande. ¡Vierte leche en las paletas cubriéndolas bien! ¡De vuelta a congelar! ¡Cubre la paleta con chocolate! ¡Añade chispitas! ¡Paletas de desayuno sanas! ¡No comerás cereales ni frutas, así que prueba esto! ¿En serio? ¡Increíble! ¡El mejor desayuno de la historia! ¡Son geniales, mamá! ¡La mía! ¡Bromeas! ¡Mi funda es la mejor! ¡La mía! ¡La mía! ¡Oh! ¡Mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Hola, chicos! ¡Quiero un nuevo asiento! ¡Ok, sacaré mis cosas! ¿Discuten aún? ¡Mírala! ¡Es bonita! ¡No! ¡Esta gana! ¡Es genial! ¡Mi funda es simple! ¡Oh! ¡La funda de Puppet me da una idea! Tomaré pintura. ¡Y esta funda! Pinta una sección del Puppet. ¡Así! Usa diferentes colores para cada sección. Luego pon tu teléfono en la funda. Espera a que la pintura esté seca y despega. ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Pero qué colores! ¡Hazla con la mía, por favor! ¡Con la mía! ¡Haré tu tarea! ¡Yo la haré! Ojalá amaras estas ideas. ¿Cuál fue tu favorita? ¡Coméntanos! Comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para más videos útiles como este. ¡Ahhh! ¡Estoy tan cansada! ¡Un baño me despertará! ¡Me cepillaré el cabello para que no se enrede en el agua! ¡Ahhh! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¿Dónde está el agua caliente? ¡No! ¡El tapón está roto! ¿De dónde salió este agujero? ¡Ay! ¿Cómo se supone que me bañaré ahora? ¡Mi día se arruinó! ¡Este globo está listo! ¡Oye, mira mi globo! ¡Oh, gracias! ¡Es bonito! ¡Espera! ¡Creo que acaba de resolver mi problema! ¡Gracias! ¡Oh, se llevó mi globo! ¡Por suerte tengo más! ¡Muy bien! ¡A trabajar! Debo cortar la punta de esta jeringa y luego, es hora del globo. Debo enrollarlo así. ¡Perfecto! Tomaré la pieza que corté antes. Entra perfecto en el globo. Ahora debo agregar pegamento caliente. Es mucho pegamento, pero no quiero arriesgarme. Una vez que se seque, podré quitar la parte de plástico. La quitaré con mucho cuidado. Ahora debo atar el globo. ¡Sí! ¡Mi nuevo tapón está listo! ¡Excelente! ¡El agua se queda en la bañera! ¡Ah! ¡Justo lo que necesitaba! ¡Qué relajante! ¡Oh, este slime es tan divertido! ¡Muy bien! ¡Necesito retocar mi base! ¡Perfecto! ¡Y para terminar, mi cabello! ¡Sí! ¡Me veo genial! ¡Oh! ¡Hola, Jaskier! ¡Eres tan apuesto! ¡Ven aquí! ¡Quiero acariciarte un poco! ¡Eres tan dulce y suave! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¿Y eso por qué? ¡Oh, genial! ¡Ya estás lista! ¿Segura que quieres salir así? ¡Oh, no! ¡No me mires! ¡Qué desastre! ¡Un momento! ¡Este slime sacó todo de mi camiseta! ¡Sí! ¡Creo que resolverá mi problema! ¡Solo debo pasarlo por mi ropa! ¡Limpiará el pelo y el maquillaje! ¡Mucho mejor! ¡El slime es muy útil! ¡Quién lo diría! ¡Oye! ¡Se ve mucho mejor que antes! ¡Muy bien! ¡Dámonos! ¡Nadie está mirando, ¿no? ¡De acuerdo! ¡Genial! ¡Ya tengo una foto del celular! ¡Largo de aquí, vieja funda! Imprimí la foto que tomé. Ahora debo cortarla. Próximo paso, pegamento. Debo cubrir la parte trasera de la imagen. De esta manera. Ahora la pegaré antes de que se seque. Debo alinearla a la perfección. ¡Genial! ¡Funcionó! Ahora parece que ambos lados son el frente del celular. ¡Hola! ¡Guau! ¡Miren ese celular! Lo sé, es increíble, ¿no? ¡Es tan genial! ¡Qué envidia! ¿Qué tienes ahí, Matthew? Ya conoces las reglas. ¡Dámelo! Oigan, ¿qué es esto? ¡Es un papel pegado! ¡Estos niños de hoy! ¡Son tan raros! ¡Sí, ya sé! No puedo creer que te tomaste todas esas molestias. Esta tarea es difícil. Esperen. ¿Qué es eso? No entiendo nada de esto. No tiene sentido. ¡Oh, no! ¡Las fórmulas se multiplican! ¡Déjeme en paz! Reprobaste, Justin. ¡Y eso me hace feliz! ¡Muajajaja! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! Eso dejará un moretón. Todo da vueltas. No, debe ser por el golpe. ¿Qué sucede, amigo? ¿Por qué la física es tan difícil? No entiendo nada de nada. ¡Voy a reprobar! ¡Au! ¡Mi cabeza! Dame un segundo. Debo ponerme una curita. Oh, no se ve bien. Debo tener más cuidado. Ah, mucho mejor. ¿Qué? Esto es más importante, papá. No puedo reprobar. Solo tienes que estudiar. Lo intento, pero olvido todo. Espera, lo tengo. Esa es la actitud. Ah, estoy hablando de las curitas. Me las llevaré. Esto resolverá todo. ¡Adiós! Le quitaré el papel. Tengo todas mis fórmulas justo aquí. Las pondré en el centro de la curita. Y siempre tendré las respuestas cerca. Aprobaré ese examen. ¡Ja, ja! Oh, me duele mucho. Cielos, ¿qué te pasó? Fue muy reciente. No quiero hablar de eso. Pero tendrás que hacer el examen. Oh, claro. Planeaba hacerlo. Buena suerte. La necesitarás. Eso es lo que cree. Despegaré esta curita. Tengo todo lo que necesito. Ingenioso, ¿no crees? Eh, ¿esta no era la clase de arte? ¿Por qué no estudié más? Nunca voy a probar. Un momento. El profesor está distraído. Es mi oportunidad. Solo debo ser muy sutil. ¿Qué haría sin mi celular? Es justo lo que necesito. Y así obtendrán la respuesta. Una vez que hagan eso... ¿Qué sucede ahí atrás? Eso es... ¿Un celular? ¡Ja, ja! Nada puede detenerme. Aunque sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? El suficiente. Dame el celular. Me decepcionas, Alex. Ahora termina el examen. Increíble. Sí, sí, como diga. Tal vez tenga mi celular. Pero al menos tengo bocadillos. Estas papas tienen un ingrediente especial. Las respuestas. Y lo mejor es que también puedo comerlas. Es una broma. Siento que alguien me observa. No debe ser nada. Papas, para mí, qué dulce. No de nuevo. Solo queda una cosa por hacer. Te lo ganaste. Uh, eso se sintió bien. Ahora vete. Qué cruel. Oh, ¿vas a llorar? Es muy injusto. ¿Qué pasó, amiguito? Reprobé, papá. Me esforcé mucho. No estés triste. Mmm, esperen. Ya sé cómo arreglar esto. Primero le quitaré el mango a mi lupa. Necesito un tubo de cartón. Lo apoyaré sobre la lupa. Y los uniré con pegamento. Rodearé el borde con mi pistola. Después tomaré cinta roja. Envolveré la lupa con ella. Debe verse bien. Aquí tienes, Alex. Esto resolverá tus problemas. ¿Qué es? Ponlo en tu ojo. Ya regreso. Espera. Mira esto. ¿Qué? Oh, ya entiendo. Puedo ver las respuestas. Es asombroso. Muy bien. Hora del examen. Este será extra difícil. Estoy bastante seguro de mí mismo. Eso es lo que todos dicen. Puedes comenzar. Sé que vas a reprobar. No esperaría menos. Vamos, papá. ¿Dónde estás? No. Ese es un árbol. Sabía que este disfraz funcionaría. Alex, por aquí. Perfecto. Sabía que no me fallarías. Gracias, papá. ¿Dijiste algo? ¿Qué está haciendo? Algo no anda bien. Debo investigar. Todo marcha bien. ¿Qué sucede ahí? Nada. No sé de qué está hablando. Tome, echa un vistazo. Eso haré. Esa persona de allá es sospechosa. Ah, disimula. Todo parece estar bien. Tal vez te juzgué mal, Alex. Estuvo cerca. Adelante. Hola. ¿Quería verme? Por favor, tome asiento. Tenemos un problema. Ve al trabajo de Sofía. Una desgracia. Oh, vaya. Oye, me aburro fácilmente. Esto debe parar. Espere una llamada. Hola. Sofía, estoy decepcionada. Volveré enseguida. Por fin se fue. ¿Quieres jugar? ¿Qué? Toma un lápiz y juguemos. ¿De verdad? Tengo uno. Bueno, no va a funcionar. Déjame pensar. Puede que haya algo útil. Hmm. Pondré cinta adhesiva al cuaderno. Y otra tira al lado. Luego dos horizontales. Sujeta papeles. Y clips de carpeta. Bien, voy a empezar. Vamos, tu turno. Vaya, es divertido. Pondré mi clip aquí. Buen intento. Buen intento. Buen bloqueo. ¡Qué intenso! No esta vez. Bien. ¡Sí, gané! Actúa normal. Él no sospecha. ¿Qué está pasando? Fue ella. Quiero vacaciones. Vamos. ¿Por qué se tarda? Te amo, señor unicornio. Lo hicimos. Tenemos la casa. Vamos a empacar. Aquí tienes, cariño. Me desharé de esto. Bien, empezaré por aquí. Vaya, cuántas cosas. Tus juguetes, hija. Adentro vas. A dormir. No te olvido. Lo pego con cinta y será una caja lista. Terminé, mami. ¿Me das cinta? Aquí tienes. ¿Dónde está el final? ¡Oh, es pegajoso! ¿Estás bien, Sofía? ¡Ay, no! ¡Me atrapó, mami! ¡Ayúdame! No te muevas. Aquí vamos. Puede doler. ¡Listo! Gracias, mamá. Ok, devuelta al embalaje. Espera. Esto podría ser útil. Haz que usar cinta sea mucho más fácil. Desliza una brida al rollo y asegura bien. Luego, corta el exceso de brida. Eso basta. Ten, mami. Pego la cinta a la caja. Luego, corto con la brida. Inténtalo, cariño. Vaya, qué responsabilidad. ¡Funciona, mami! ¡Es genial! ¡Ayudas mucho! ¿Y ese ruido? Um, hubo un problema. ¡Ja, ja, ja! ¿Un poco de ayuda? El disfraz perfecto. Objetivo localizado. ¿Por qué? ¡Hice lo mejor que pude! ¡No es justo! Oye, ¿la planta habla? ¡Por aquí! ¿Yo? ¡Ven aquí! ¡Ok! Toma asiento. Lo siento. La planta me ataca. ¿Qué ocurre? ¡Fallé en la prueba! ¡Puedo ayudarte! Mira esto. ¡Guau! ¡Una A! No es gratis. ¡Cierto! ¡Guau! ¡Gracias, extraña! ¿Cómo lo hiciste? Bueno, no debería decirlo, pero... Para superar las pruebas, toma un lápiz gigante. Corta el borrador en triángulo. Y tallalo en forma de A. Píntalo de rojo. Y sella el papel de la prueba. Ya ves, es fácil. ¡Guau! ¡Lo recordaré! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mis amigas! ¡Chicas, miren! ¡Pueden sacar A! ¡Fuera del camino! El negocio prospera. Por aquí. Aquí tienes. ¡Valió la pena! ¡Gracias! ¿El dinero? ¡Oye! ¡Guau! No es gratis. ¡Gracias! Odio cuando mi lápiz se rompe. Es tan molesto. Por suerte, tengo a este pequeño. Él hace todo el trabajo duro. Solo necesito girar la manija y luego tengo un lápiz bonito y afilado. Esto puede ir con el resto. Tengo una idea. Es hora de ser creativa. Doblaré una hoja de papel. Luego dibujaré la cara de Blue en ella. Esto va a ser genial. Se parece bastante. Una vez hecho esto, abriré el papel y terminaré el dibujo. Tendré que añadir algunos detalles. Así está mejor. Ahora a colorear. Estoy bastante contenta con esto. Me encanta el arte. Cuanto más raro, mejor. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Oye, ese dibujo es mío. Regresa aquí. ¿Dónde lo llevas? ¿Cuál es la gran idea? ¿Qué está pasando aquí? Oh, estás aquí. ¿Quiénes son? Te hemos estado esperando. Te ves muy bien. Ah, todas las chicas les encantan las joyas, especialmente cuando están recién desenterradas. Incluso tenemos conjuntos a juego. Nunca dejes que compre joyas para mi cumpleaños. ¿Algún problema? Aquí está el primer desafío. Háganme algunas joyas. No estoy segura de esto. Solo hagámoslo. No puedo creer que estemos haciendo esto. Vamos, levántate. ¿Por dónde empezamos? Los dedos, tal vez. Por favor, no me mires así. ¿Y si usamos esto? No tengo idea. Espera. Por favor, no hagan eso. Ah, sí, lo sabíamos. Solo estábamos jugando. Pero sin tener ideas. Alto, no te muevas. Podemos usar estas ligas para el cabello. Oye, necesito eso. Esto es más importante. Genial. Ahora mi pelo va a ser un desastre. Son todas. Mira esto. Todo lo que necesito son mis dedos. Tomaré la liga para el cabello. ¿Qué estás haciendo? Pondré la liga torcida en mis dedos. Seguiré superponiéndolas. Luego doblaré la roja encima de las otras. Y repetiré el proceso. Puedo hacer eso. Siempre guardo ligas de repuesto aquí. Es mi suministro de emergencia. Sabía que serían útiles. No puedo dejar que Let'sy lo vea. Esto es más difícil de lo que pensaba. Casi termino. Es como trenzarme el pelo. Quiero hacer un bucle. Exactamente así. Hace una gran pulsera. Mira esto, Lidia. Yo también tengo una. ¿Qué? ¿Cómo? Golpe de inspiración. Son demasiado coloridas para mí. Pero es un empate. Y todo es gracias a mí. Son lindas. Yo la usaría. Es por eso que no salimos con gente normal. Este color es perfecto. Oscuro, lúgubre como yo. Pero, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! Mi teléfono. ¡Quítate! Eres muy molesto. Déjame en paz. Oh, eso es desafortunado. No necesito su lástima, como sea. Este es su próximo desafío. ¿Qué están esperando? Puedes contar con nosotras. Esto va a ser divertido. Tenemos nuestras fundas de teléfono. Empecemos. ¿Qué puedo hacer? Tengo un gran plan. Solo necesito algunas cosas de mi mochila. Hmm. ¿Dónde está? No necesito esto. ¿Qué más hay aquí? Te dije que limpiaras tu mochila más a menudo. ¿Ah? ¿Una zanahoria? Es un bocadillo para más tarde. Ups. Podríamos haber compartido eso. Ajá. Esto era lo que estaba buscando mi lápiz 3D. Esto va a ser genial. Comenzaré dibujando sobre la funda. Quiero mantener las líneas juntas. Y luego cambiaré de color. Voy a seguir hasta llegar abajo. Será como un arco iris. Wow. Es justo como me lo imaginaba. ¿Qué opinas? Admítelo. Te gusta. Me hace sonreír. Se ve bien. Eres tan adorable. Ok. Yo prefiero un conejo como mascota. Me llevaré sus esmalte de uñas. Esto debería ayudar. ¿Cuál uso primero? Mmm. Este se ve bien. Pondré el esmalte de uñas en la funda. Quiero hacer varias manchas en toda la funda. Luego agregaré más tonos. Los pondré uno encima del otro. Ya se ve bonito. Ahora necesito un popote. Espero no quedarme sin aliento. Tengo que soplar a través del popote. Esto moverá el esmalte por la superficie de la funda. Y se mezclará todo. Hará un efecto marmoleado. Ahora puedo usar esta lámpara para secarlo. Acelerará las cosas. Wow. Se ve increíble. Oye. Mira esto. Espero que te guste. Tú decides. Tengo un buen presentimiento sobre esto. Mmm. Ambas lo hicieron bien. Es otro empate. Sí, estoy tan feliz. Usaré esto como mi funda. Oh, oh. Mi mano está pegada. ¿Estás bien? ¿Qué voy a hacer? No puedo quitarmela. Oh, mi teléfono. Menos mal que tienes una funda para protegerlo. Mejor no hablemos de esto. Un pequeño corte aquí. Se ve muy bien. Estoy tan aburrida. No puedes hablar en serio. Esta clase es la mejor. Oye, Molly. Tienes algo detrás de la oreja. ¿Que tengo qué? Vaya. ¿De dónde salió eso? ¿Eres maga? Tal vez lo sea. Wow. Increíble. Wow. Eso me da una idea. Necesitaré mucho cartón. Y algunos resortes. Ahora puedo hacer una caja. Ya está tomando forma. Sí, con eso debería bastar. Mindy. Tienes que ver esto. ¿Ah? ¿Qué sucede? Vaya. ¿Tú hiciste eso? No has visto la mejor parte. Mira, se está comiendo la moneda. Es bastante divertido, ¿no? Intentémoslo de nuevo. Esperaba que dijeras eso. Necesito concentrarme. No quiero cometer errores. ¿Qué moco tan jugoso? Ah, ¿qué es eso? Esta es mi gatita. Lo sé. Es increíble. Puedes estar celosa. La quiero. Solo mírenla. Ah, Molly. ¿Me la prestas? Por supuesto. Es broma. Ja, caíste. Eso no fue muy amable. No hay manera de que sostengas a mi gatita. Es tan mala. Pero le enseñaré. Comenzaré cortando este cartón por la mitad. Ahora necesito pegamento. Aplicaré esto alrededor del borde. Tengo una tira de cartón cerrado. Pegaré esto sobre el pegamento. Doblaré los bordes para hacer una caja. Enrollé un papel alrededor de un palillo de madera. Pondré esto dentro de la caja. Corté una ranura en este cartón. Esta será la parte superior de la caja. Sacaré el papel por la ranura. Luego dibujaré sobre él. ¿Y ya está? Molly, mira esto. Es una caricatura de Hello Kitty. Es bastante genial, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Ahora lo quiero. Solo hay una solución. Un intercambio. Tú sabes lo que quiero. ¡Woohoo! ¡Vale la pena! Es tan suave y adorable. ¡Guau! Nunca había visto nada igual. ¡Esto es lo mejor de lo mejor! Podría hacer esto todo el día. Mi alarma está programada. Es hora de dormir. Siento como si me olvidara de algo. ¿Pero qué? ¡Un momento! ¡Olvidé el examen! ¡Oh, no! ¡Esto es malo! Necesito estudiar. Espero que no sea demasiado tarde. Muy bien. Puedo hacerlo. Es solo un semestre de estudios. ¿Qué tan difícil puede ser? Estoy muy cansada. Pero tengo que seguir adelante. ¿Con qué estudiando, eh? Te traje unos bocadillos. Oh, eres la mejor. ¡Lo sé! ¿Ah? ¿Qué es eso? Shh. Necesito aprender esto. Tu lámpara parpadea. Hmm. Debe estar defectuosa. ¡Y ahora se rompió! Eso no es bueno. Espero que no te asuste la oscuridad. Esperen. Tengo una idea. ¡Sí, hagámoslo! Dibujaré corazones en un vaso descartable. Luego los recortaré. Colocaré un disco de cartulina sobre el borde y pasaré un palillo de madera a través de él. Ahora necesito muchos discos de cartón. Los apilaré. Y les haré un agujero a ellos y al vaso. Ahora pasaré luces por el vaso. Pondré el palillo de madera en los discos de cartón. ¡Es una bonita lámpara de escritorio! ¡Oh, Mimi! Esto te ayudará a estudiar. ¡Oh, guau! Esto es justo lo que necesito. ¡Es perfecta! Buena suerte, cariño. ¿Tú puedes? Sí, supongo que sí. Este libro es muy interesante, pero leer es un trabajo duro. Me está dando hambre. Necesito comida. Por suerte, vine preparada. Comeré unos dulces. Mmm, son deliciosos. Estoy muy feliz. Nada puede arruinar esto. ¿Qué crees que estás haciendo? Con los caramelos en la basura. Esto es tan injusto. ¡Los estaba disfrutando! Ya conoces las reglas. Me decepcionas, Mimi. Ahora lee tu libro. Soy demasiado astuta para ella. Tengo más caramelos escondidos. No, no puedo. O sí, puedo. Debe haber una forma de comerlos. ¡Esperen! ¡Lo tengo! Recortaré una nube de un trozo de cartulina. Luego le pegaré unos ojos y una boca. Aplicaré pegamento en los bordes. Y le pegaré pony. También necesitaré una cremallera. Es un cuaderno muy bonito. Pero guarda un sabroso secreto. Mmm, es como un dulce arcoiris. Justo lo que necesitaba. La profesora nunca lo sabrá. Mimi, ¿qué haces? ¡Nada! ¡De acuerdo! No arruines mi orden de las papas fritas. Los trucos escolares que valen su peso en oro, especialmente si te ayudan a pasar una prueba. Pero ten cuidado. Tienes que ser astuta para salirte con la tuya. ¿Jennifer? Lo siento, profe. Hoy estamos revelando increíbles trucos escolares. Fotosíntesis. Creo que sé sobre estas cosas. ¡Oye! ¿Has estudiado para el examen de mañana? Soy Jennifer. Estudio todo el tiempo. Es tu problema. ¿Cómo respondió ella todas esas preguntas? Todo esto de estudiar me da sed. Mmm. ¡Ey! Ella no está mirando. Voy a aprovechar. Solo tengo un minuto. ¡Hola, preciosas respuestas! ¡Son tan hermosas! No puedo memorizar todo esto. Pero esta envoltura de plástico puede ayudar. ¡Sí, bebé! Si pongo el plástico sobre el papel, haré un círculo donde están sus respuestas. Luego lo pongo sobre mi propio examen. Esto es genial, ¿no? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo estoy mirando mis dulces. Eres muy rara. Ahora es el momento de la verdad. ¡Bingo! Se alinea perfectamente. ¿Llegué tarde? Esta clase debería ser muy fácil. Las matemáticas son lo peor. ¿Qué? No sabía que había una prueba hoy. Ni siquiera estudié. ¿Crees que la profesora se dará cuenta de esto? ¡Ah! Ella no está mirando, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Jennifer? Señorita. Es mejor que no sea tu libro de matemáticas. Bueno, eso no funcionó. Quizás pueda mirar el examen de Kate. ¡Qué astuta, Jennifer! ¿Jennifer? Estaba estirando, profe. ¿Qué voy a hacer? ¡Jennifer! ¡Ya he tenido suficiente de tus tonterías! ¡Oh! No puedo reprobar esta clase. Oye, mi anillo. Era la respuesta todo el tiempo. ¿Tienes papel cuadriculado? Agarra unas tijeras y corta un montón de cuadrados. Engánchalos juntos para hacer un libro. Entonces, escribe las respuestas. Es pequeño, pero legible. Una vez que hayas puesto las respuestas, pega la parte superior a tu anillo. Una vez que esté seco, ¡ya está listo! ¡Oh! ¡Puedo sentir el poder! ¿Quién sabía que las matemáticas podrían ser tan fáciles? Y la profesora ni se dará cuenta. Actúa normal, Jennifer. Tengo mis ojos en ti, Jennifer. Puede que necesites gafas nuevas entonces. ¡Hora de actuar mientras está distraído! Por suerte, para mí es ciego sin sus lentes. ¡Será genial! ¡Haz lo tuyo, Popó! Así está mejor. Haré algunas copias. Atención, es una prueba. No será divertida. Ahí tienes. Una para ti. ¡Oye, mira, Popó! ¡La prueba! ¡Se arruinó! ¡Ok, clase! ¡La prueba de hoy comenzará! Madison, aquí tienes. Genial, no estudié. Debí hacerlo. Hmm, tal vez me ayuden. Las matemáticas son divertidas. ¡Esto es emocionante! Vaya, le falta una vida. Pero, ¡hola! ¿Oh? ¿Podrías ayudarme? Claro, aunque te costará. Un beso y tendrás las respuestas. No las quiero tanto. ¡No! ¡Qué bicho! Ok, piensa. ¡Vamos! ¡Solo son números! Y esto no me ayuda. ¡Es terrible! ¡Vamos, cerebro! Madison, el tiempo corre. ¡Manos a la obra! ¡Lo intento! ¡Ah! ¡Oye! Un beso, ¿verdad? ¡Qué día! ¡Guau! Es solo un beso. Piensa que es tu abuela. ¡Justo en la mejilla! ¡Ah! ¡Enjuague bucal! ¡Se acabó! ¡Oye! ¡Las respuestas! ¡Oh, cierto! Un trato es un trato. ¡Mira! Para esto, escribe la ecuación. Luego, suma los dos números. Seis y cuatro es igual a diez. Ahora toma el dos y resta lo del diez. Lo que nos da ocho. Para la siguiente, hacemos lo mismo. Sumamos dos y cinco. Lo que nos da siete. Luego, restamos el dos. La respuesta es cinco. ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Gracias! Puedo hacerlo. La primera es ocho. Luego, cinco. ¡Ella sabe todo! ¡Cuidado! ¿Me ayudas? Bien. Te costará un beso. Pues merece la pena. No es justo. ¡Ella es mi novia! ¡Pero qué interesante! ¡Oh, hola! Mira lo que tengo. ¡Un cachorro! ¿Puedo acariciarlo? Sí, se llama Fluffy. ¡Es el nombre perfecto! ¡Es tan linda! ¡Lo es! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Soy tan bonita! ¿Qué? ¡Muévete! ¡No! ¡Como sea! Te pagaré para que lo hagas. ¡No! ¡No estoy en venta! ¡Ok! ¡Oh! ¡Un lindo cachorrito! ¡Qué injusto! ¿Quién se cree que es? ¡Estoy enojada! ¡Me desquité con esta barra de chocolate! ¡Mmm! ¿Quieres abrazarla? ¡Me encantaría! ¡Sí! ¡Sé cómo vengarme! ¡En silencio! Corto la parte superior del envoltorio. Ahora va a su cuaderno. ¡Listo! ¡Es tan encantadora! ¡Dios! ¡Esa cachorra es la peor! ¡Qué asco! ¡Funcionó! ¡Votaré esto! ¡Walby! ¡Hola, Fluffy! ¡Buena niña! ¡Qué asco! Como pueden ver, los colores de esta pintura son simplemente divinos. Evocan las noches de verano y el sentimiento de tentación. ¡Oh! Bien, ¿están listas para empezar? ¡Hagámoslo! No se preocupen, estoy bien, el arte puede ser peligroso, es todo. Ahora trabajaré en sus propios lienzos. Estaré aquí si tienen alguna pregunta o necesitan algún consejo. Estoy lista para hacer mi propio arte. ¡Excelente! ¡Realmente siento estos colores! ¡Colores! ¡Dame colores! ¡Más estos colores y estos también! ¡Sí! ¡De eso estoy hablando! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Esa es la pasión que me gusta ver en mi clase! ¡Parece que me ha quedado sin tinta en este! ¡Voy a tomar otro! ¿Dónde están los marcadores? ¡Los tomó todos! ¡Ahora qué rayos voy a hacer! ¡Algo más de esto por aquí! ¡Sí, exquisito! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo se supone que voy a trabajar sin ningún material? Espera un segundo. Creo que tengo una idea. ¡Aquí voy! ¡Me encantan estos pequeños libros para colorear! ¡Solo tengo que colarme aquí! ¡Tengo que tomarlos! ¡Me pareció oír algo! ¿A dónde fueron parar a mis hisopos? ¡Me pican los oídos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Espera! ¡Cálmate! ¡Todo estará bien! Tengo mis suministros. ¡Estoy bien! Bueno, la primera etapa de mi plan fue un éxito. ¡Ahora a trabajar! Voy a envolver este hisopo de algodón con este papel de seda. Voy a cubrirlo todo. Y ahora es el momento de un poco de cinta. ¡Realmente me encanta! ¡Es tan bonita! Ahora solo envuelvo esto alrededor del hisopo. ¡Se ve genial! Sumergiré el extremo del hisopo en la tienda. Haré una pequeña prueba. ¡Salvé mi proyecto de arte! ¿Y por qué hacer solo uno cuando puedo hacer un arco iris? ¡Bien! ¡De vuelta al trabajo! ¡Bien obra de arte! ¡Te extrañé! ¡Pero estoy de vuelta con más color! ¡Soy la mejor artista de todos los tiempos! ¡Listo! Creo que esta podría ser mi obra maestra. Muy bien, clase. Veamos tu trabajo de hoy. ¡Aquí está el mío! ¡Me encanta! La mía es una expresión del pavor que se sienta en una escalera oscura. Ok, déjame echar un vistazo. ¡Bien! Veo uso de azul y reflejos de naranja aquí. Ok, tienes una colección de trazos. ¿O qué es esto? ¿De dónde sacaste estos pequeños marcadores? ¡Excelente! ¡Los amo! Muy bien. ¡Buen trabajo, querida! Voy a tomar prestado esto. Si no te importa. Vaya. Bien la entrada de mi diario en la que estaba trabajando. ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué estaba haciendo? Oh, cabello suelto. Eso debería funcionar. ¿Qué? ¿El examen de ciencia es hoy? ¡Ah! ¿Cómo podría olvidarlo? Quizás pueda estudiar un poco. Esta cosa no ha visto la luz del día en mucho tiempo. ¡Eso es mucho polvo! ¡Ah! No voy a recordar nada de esto. ¡Estoy destinado a fallar! ¡Wow! ¡Como si este día pudiera empeorar! ¡Oh, rayos! Espera un segundo. ¿Puedo escribir en mi piel, ¿verdad? Acabo de tener la idea más brillante. Puedo escribir las respuestas en mi rodilla. Esta es la mejor hoja de trucos de la historia. Nunca más tengo que memorizar fórmulas. ¿Qué manera de utilizar tu espacio, Madison? Y para asegurarte de que no se borre, aplica laca para el cabello. ¡Lindo! Nunca me he sentido más preparada en mi vida. ¡Es el crimen perfecto! Y cuando el profesor no esté mirando, echa un vistazo a tu rodilla. Para algunos, pasar exámenes es muy fácil. Pero para otros, las cosas son un poco más complicadas. Nunca voy a pasar este. ¿Cómo sabe Kate todo esto? ¡Es como si hubiera memorizado el libro! ¡Me siento muy estúpida! ¿Me dejarías ver tus respuestas? ¿No sabes el truco especial, Jen? Con problemas como este, multiplica esta fila. Luego multiplica la otra fila. ¿Ves? Luego sumas estos dos números aquí. ¡Seis más tres son nueve! ¡Y esa es tu respuesta! ¡693! ¡Ese truco es realmente brillante! ¡Wow! ¡Gracias por enseñarme! No se habla durante la prueba. ¿Qué hit? Déjame ver esto. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Esto no puede ser correcto. ¡Por Dios! ¡Lo es! ¡693! ¿Qué clase de brujería es esta? Solo llámame maestra de las matemáticas, supongo. ¿Esto queda lindo aquí? Creo que es un buen lugar. Ahora sí solo pudiera conseguir algo de cinta. ¡Vamos! Esto es un trabajo para dos manos. Bien, por favor, quédate allí. ¡Sí! ¿Dónde están mis tijeras? ¡Estaban en mi bolsillo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Esto es ridículo. Solo necesito un estúpido trozo de cinta. ¿Qué rayos estás haciendo? Solo necesito un trozo de cinta. Déjame pensar. ¡Lo sé! Deja que te enseñe. Pega un extremo a una mesa. Luego haz dos pequeños fliegues como estos. Entonces sostén y tira. ¿Ves? ¡Eso fue asombroso! Ahora hagamos esto. ¡Y ahí vamos! ¡Yujú! ¿Alguien más de estas burbujas? ¡No hay nada mejor que esto! ¡Las burbujas son tan mágicas! ¿Pero qué? ¡Ya basta! ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Oh, oh! ¡Largo de mi clase! ¡Ahora mismo! ¿No le gustan las burbujas, no? No sabe lo que se está perdiendo. Mis burbujas y yo nos vamos de aquí. ¡Esperen! Creo que tengo un plan. Mejor me pongo a trabajar. Colocaré un ventilador en mi pupitre. Luego lo encenderé. ¡Aquí vienen las burbujas! ¡Guau! ¡Solo mírenlas! ¡Esto es asombroso! La profesora estará tan sorprendida. ¿Qué? ¿Burbujas? ¡No otra vez! ¿Quién es el responsable de esto? ¡Está tan confundida! ¡Qué día! Necesito relajarme. ¡Hola, mamá! ¿Quieres jugar? ¡Toma! ¡Atrápalo! ¡No, cariño! ¡Estoy demasiado cansada! ¡Pero, pero! ¡Está bien! ¡Solo quería divertirme! ¡Espera! ¡Quizás pueda ayudar! ¡Voy a necesitar este maletín! ¡Lo resolverá todo! ¡Confía en mí! ¡Aquí tienes! ¡Uh! ¡Marcadores! ¡Sabía que eso te distraería! ¡Pero necesitarás algo de papel! ¡Vaya! ¡Gran idea! ¡Me alegra que haya funcionado! ¡Vaya dibujar algo bonito! ¡No me gusta ese color! ¡Necesito otro marcador! ¡Sé dónde encontrarlo! ¡Va a haber tantas opciones! ¡Que lluevan los marcadores! ¡Woohoo! ¡Aquí vienen! ¡Wow! ¡Mira todos los colores! ¡Es como un arcoiris! ¡Esto me agrada más! ¡Va a ser genial! ¡Mis días como jugadora de fútbol han terminado! ¡Ahora soy una artista! ¡No puedo esperar para mostrarle a mamá! ¿Qué has hecho? ¿Sorpresa? ¡Ay no! ¡Todo eso es tu culpa! ¡Espera! ¡La botella! ¿De qué estás hablando? ¡Vas a adorar esto! ¡Espera justo ahí! ¡Tengo algo de trabajo que hacer! ¡Cortaré la botella por la mitad! ¡Sólo necesito la sección de abajo! ¡Hice lo mismo con otras tres botellas! ¡Ahora les agregaré calcomanías! ¡Se ven tan lindas! ¡Luego uniré las botellas! ¡De esta forma! ¡Mindy! ¡Esto es para ti! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Es para todos tus materiales de arte! ¡Los mantendrá ordenados y prolijos! ¡Vaya! ¡Buena idea mamá! ¡Me encanta! ¡Hora de hacer la tarea! ¡Aunque preferiría comer este helado! ¡Es justo lo que quería! ¡Hagámoslo! ¡No debería llevar mucho tiempo! ¡Luego podré regresar a mi paleta! ¡Este es un buen comienzo! ¡Hora de una mordida! ¡Qué rico! ¡Estoy disfrutando esto! ¡Hace que las tareas sean más agradables! ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¡Finalmente terminé! ¡Ahora lo más importante! ¡Terminar mi paleta! ¡Está tan sabrosa! ¡Espera! ¡Se está derritiendo! ¡Derritiendo! ¡No! ¡Eso hacía todo mi cuaderno! ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¡Pero puedo resolverlo! ¡Cortaré el palito de paleta de esta manera! ¡Ahora necesitaré un marcador rojo! ¡Voy a pintar el palito de paleta! ¡Seguiré así hasta el final! ¡Con eso bastará! ¡Ahora lo apoyaré sobre una hoja de papel! ¡Y dibujaré una paleta! ¡Luego la repasaré con un marcador! ¡Solo necesito seguir las líneas! ¡Muy bien! ¡Ahora necesito pegamento! ¡Voy a rellenar el centro del dibujo de la paleta! ¡Empezaré con el borde! ¡Le daré toda la vuelta! ¡Después me abriré paso hacia el medio de esta forma! ¡A continuación necesitaré cuentas de colores! ¡Las espartiré sobre el pegamento! ¡Esta es la parte divertida! ¡Me desharé del exceso! ¡Y esperaré a que el pegamento se seque! ¡Todavía queda una cosa más por hacer! ¡Necesito decorarlo! ¡Voy a escribir un mensaje! ¡Los helados me hacen feliz! ¡Después agregaré corazones! ¡Y eso es todo! ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Me hace sentir bien! ¡Me encanta! ¡No te muevas, Emily! ¡Lista! ¡Ya lo sabes! ¡Este es el lugar ideal para ello! ¡Se ve muy bien! ¡Ha sido una gran idea! ¿Y ahora qué? ¡Estoy muy por delante de ti! ¡Pensé que podríamos hacer tarjetas! ¡Oh, genial! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Simple y directo! ¡Te toca a ti! ¡Tengo grandes planes para esto! ¡Necesita un corazón! ¡Creo que debería ser rojo! ¡Tengo mi pegamento! ¡Pondré un poco en la tarjeta! ¡Entonces podré pegarle el corazón! ¡Me aseguraré de que quede firme! ¡Tenemos una línea de producción en marcha! ¡Dame un segundo! ¡¿Cómo se ve?! ¡Es bonito, ¿no? ¿Eso es el resto de las tarjetas? ¡Claro que sí! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡No debería llevar mucho tiempo! ¡Gotita y apegar! ¡En realidad es divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Hay muchas más! ¿Estás tomando el pelo? ¡Dividámoslo! ¡Eso debería acelerar las cosas! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡El romance no espera a nadie! ¡Hagámoslo! ¡Un poco de pegamento y un corazón! ¡Esto se está volviendo aburrido! ¡Hay tantos! ¡Uf! ¡Qué trabajo más duro! ¡No te detengas, Emily! ¿Cómo vas? No muy bien. Yo igual. Empiezo a pensar que fue una mala idea. Pero tenemos que terminar esto. ¡Oh! ¿Tenemos que hacerlo? ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Necesitaré este contenedor de comida. Pondré una esponja adentro y aplicaré pegamento a la esponja. Iré de un extremo al otro. Entonces puedo volver a poner la tapa. Ahora le daré una sacudida. Con eso debería bastar. ¡Oh! ¿Qué haces? Presionaré un corazón sobre la esponja. Y luego a la tarjeta. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Eres una genio! Quiero probarlo. ¡Wow! Esto es mucho mejor. Esto no nos llevará mucho tiempo. Salvaste el día, Emily. Ya casi hemos terminado. Esta es la última. ¡Lo conseguimos! Y todas tienen una pinta estupenda. ¡Chocan las cinco! ¡Me encantan los finales felices! Ok, clase. Es hora del examen. Espero que hayan estudiado. Bien, hagámoslo. Ah, esa es fácil. ¿Es tan nerd? Yo no necesito estudiar. Tengo todas las respuestas aquí mismo. Definitivamente voy a sacar un sobresaliente. ¡Qué lista soy! Ah, no sabía eso. ¿Qué está haciendo Emily? No puedo creerlo. Oye, por aquí. ¿Qué pasa, Matthew? Emily se está copiando. ¿Es cierto? ¿Qué? Ni se me ocurriría. Echa un vistazo. ¿Qué fue lo que dijo? Espera. Yo vi un teléfono. Yo no veo nada. Eres lo peor. ¿Puedo terminar mi examen? Siempre voy un paso por delante. Mejor suerte la próxima vez, Matthew. Soy demasiado lista. Pero, pero... No hagas ruido. Este será nuestro secreto, ¿ok, chicos? Todavía está ahí. Estaba muy nerviosa. Espero que a Matthew le guste. ¡Se lo merece! ¡Es tan guapo! Quiero decir, solo míralo. Oh, será mejor que lo envuelva. Quiero que sea perfecto. ¿Qué papel de regalo debería elegir? Este es bonito. Igual que Matthew. Tendré que cortarlo. Espera. Estas no son tijeras. Seguro que tengo un par en mi mochila. ¿Dónde están? ¡Oh, no! Ya sé. ¡Vamos! ¡Ugh! ¿Están en esta planta? ¡No! ¡Ugh! ¿Qué voy a hacer? Tendré que romperlo. Me tomaré mi tiempo. Vale. Puedo hacerlo. Eso es. Despacio y firme. ¡Ugh! Eso no salió según lo planeado. Esto es un desastre. ¿Qué es eso? Tal vez pueda usar esto. Sí. Creo que esto funcionará. Snip, snip. Sostendré las reglas así. Y haré un movimiento de cortar. Por ahora voy bien. Está funcionando. ¡Wow! Esto es asombroso. Ya casi termino. Ahora puedo envolver su regalo. Haré un pliegue recto. Y doblaré las esquinas. Ataré un lazo y ya está. Ahora solo necesito encontrar a Matthew. Ahí está. Espera. Dos y dos son cuatro. Cada día se aprende algo nuevo. ¿Matthew? ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! Gracias, Emily. Esto es muy emocionante. ¡No puede ser! Siempre quise este set. ¿Cómo lo supiste? Me alegro de que te guste. Oye, ¿quieres un masaje? Oh, Olivia. Eso es tan amable. Eso se siente bien. He estado muy tensa últimamente. ¡Ja, ja, ja! Sí, relájate. Eres tan buena. ¿Qué? Eso no fue gracioso. Sí lo fue. Oh, wow. Este video es genial. ¡Ja! ¿Viste eso? Muestra a esa naranja quién es el jefe. Podríamos hacer eso. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Yo también tengo derecho a relajarme. Bien, aquí está el siguiente desafío. Empiecen. Oh, esto debería ser divertido. No estoy segura de eso. Será muy fácil. Todo lo que tenemos que hacer es dibujar en nuestras manos. Empezaré con los ojos. Hace cosquillas. Ok, ahora dibujaré los brazos. Eso es todo. Es hora de una fiesta. ¡Uh, uh! ¿U, Olivia? ¡Hagamos esto! ¡Despierta! ¿Ah? ¿Qué pasa? Ah, creo que te estabas emocionando demasiado. Oh, cierto. Lo siento. Es tu turno. Mmm, tal vez pueda usar esto. Pondré este trozo de tela sobre mi dedo. Luego le pondré un caramelo dentro. Eso se ve bien. Ahora dibujaré la cara. Solo mira esas pestañas. Estoy celosa. Parece que alguien está a punto de tener un lindo bebé. Felicitaciones, chicos. Aquí está tu sombrero. Te queda bien. Se ven tan adorables. Espera. Hola, guapo. ¿Qué? No puede ser. ¡Ah! Oye, ¿por qué hay tanto ruido? Esto no puede estar pasando. Espera. ¿Me lo imaginé? ¡Oh, qué alivio! Me preocupé por un momento. ¿Te sientes bien? Let'sy gana. Fue una decisión fácil. ¡Uhú! ¡Lo logramos! Mis dedos no están contentos. ¿Qué dices? ¿No te importa? Está bien. No lloren. ¡Eso es! ¿Qué está haciendo? ¡Ja, ja! Oh, eso es agradable. Haz que se detenga. ¡Ups! ¿Me estaban esperando a mí? Estaba jugando con esto. ¡Wow! Me encanta el plástico de burbujas. ¿Tienes más? ¡Oh, esto es tan lindo! Oh, ¿se supone que esto es divertido? Podría hacer esto todo el día. ¿Eh? Oye, deja de arruinar nuestra diversión. Estaba comenzando a gustarme. Ok, aquí está su desafío. Un bolso de moda. ¡Excelente! Tengo una gran idea. Necesitaré mis dulces. Esto va a ser genial. Doblaré el plástico de burbujas. Luego colocaré dulces encima. Alternaré los colores. Puedo dejar esto a un lado. A continuación necesito una liga elástica. La usaré para unir dos dulces. Quiero que estén bien firmes. Seguiré haciendo esto hasta que tenga una larga cadena de dulces. Esta va a ser la manija. La uniré al plástico de burbujas. ¡Y listo! Es muy divertido. Y si tienes hambre, puedes tomar un tentepie. ¿Qué estás haciendo, Lexi? Encontré esta bolsa aburrida. Esto podría ser útil. Espera. Ah, ¿qué está pasando? Estoy buscando inspiración. Ajá. Eso era lo que estaba buscando. Es hora de ponerme a trabajar. Desenrollaré el papel aluminio y necesitaré un marcador rojo. Comenzaré dibujando un círculo en el papel aluminio. Luego lo colorearé. Dibujaré alrededor con diferentes colores. Quiero crear un círculo grande y colorido. Tiene que cubrir el papel aluminio. Casi terminó. Ok, ahora la siguiente etapa. Rociaré el papel de aluminio con alcohol. Esto hará que los colores se mezclen. Tiene que quedar empapado. Puse plantillas de estrellas en la bolsa. Ahora la pondré con cuidado sobre el papel de aluminio. La alizaré y luego la despegaré. Los colores se transfieren a la bolsa. Puedo quitar las estrellas ahora. Se ve bien, ¿no? Brillante, colorido y elegante. Yo usaría esto. ¿Sabes? Podría ir de compra más tarde. Mmm, se ve bien. Pero yo tengo dulces. Puedo usarlos para sobornar a Merlina. ¿Me estás tirando caramelos? Continúa. Pero será nuestro secreto, ¿de acuerdo? Mis labios están sellados. Entonces, ¿quién gana? Oh, Olivia. Sí, lo sabía. Mi decisión es definitiva. Eso es todo. Me voy de aquí. Hagámoslo. Somos buenas en esto. ¿Qué estás mirando? ¿Desde cuándo te gustan los arcoiris? Lo sé. Puedo verlo. No, no estamos haciendo eso. Está bien. Oigan. Oigan, ¿están listas? Tienen que hacer un arcoiris. Y más vale que esté lleno de alegría y felicidad. Me encantan los arcoiris. Voy a necesitar estos marcadores. Tengo un gran truco. Untaré los marcadores así. Luego usaré mi pistola de pegamento para pegarlos. Cuando se seque, será hora de dibujar. Es una manera muy fácil de dibujar un arcoiris. Pero hay más. Tomaré una carpeta de plástico y le pondré un trozo de papel adentro. Luego el arcoiris puede ir dentro de la carpeta. Si quito la hoja de papel blanco, aparece un arcoiris. Parece magia. ¿Cómo voy a ganarle a eso? Ya sé. Necesitaré estos crayones. Y esta sartén. Pondré el frasco de vidrio en la sartén. Y subiré el fuego. Esperaré a que los crayones se derritan. Los colores se están mezclando. ¡Guau! Mira eso. Ahora necesitaré un pop-it. Voy a verter la cera en el pop-it. Luego espero a que se vuelva a endurecer. Voy a romper una sección. Hace un gran arcoiris. ¡Guau! Es tan artístico. Estoy impresionada. Quiero probarlo. ¡Guau! Me encantan los dulces arcoiris. ¡Oh! Se veía tan sabroso. ¿Qué opinas? Es bonito, ¿no? Y aquí está mi trabajo. ¿Ahora lo ves? Ahora no. Podría mirarlo todo el día. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡Arcoiris! Son hermosos. Tantos arcoiris. ¿Pero qué? ¿Qué? Eso fue raro. ¡Letsy gana! ¡Sí! ¡Soy la mejor! ¡Achú! Oh, cariño. Ten tu medicina. Te ayudará a mejorar. Abre. ¡No! Sabe mal. Debe haber otro modo. Hmm. Oh, ya sé. Usaré este chupón. Llena una jeringa con la medicina. Mete la jeringa al chupón. Y empújala a través de él. Intentemos de nuevo. ¡Oh, dame! No tiene idea. ¡Oh, es tan emocionante! Voy a echar un vistazo. Esto sí que es mágico. ¡Wii! ¡Es increíble! Ojalá tuviera una cama así. Los zapatos de papá. Son tan grandes. ¡Oh, guau! Los zapatos de mamá son bonitos. ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es difícil caminar en ellos! ¡Guau! ¡Esto es divertido! ¿Con qué más juego? ¡El perfume de mamá! ¡Voy a oler como adulto! ¡Debo lucir bonita! ¡Cuántos colores! ¡Y esto se siente gracioso! ¡Uh! ¡Eso luce bien! ¡Y huele delicioso! ¡Oh! ¡No! ¡Dámelo ahora! ¡No había terminado! ¡No son juguetes! ¡Oh! ¡Haré algo al respecto! Quita el labial del tubo. Ahora pongo gotas de chocolate en una cuchara. Derrítelo sobre una vela. Mezcla para que quede bien. Viértelo al tubo. Sí, llena con el chocolate. Y deja que se asiente. ¡Lápiz labial que sabe bien! ¿En serio? ¡Guau! ¡Huele a chocolate! ¡Pruébalo! ¡Mmm! Y así mi maquillaje está a salvo. ¡Yay! ¡A desayunar! Te serviré jugo, cariño. Y en mi taza favorita. ¡Mmm! ¡Chocolate! ¿Dónde está la cuchara? Ya vuelvo. Somos tú y yo, chocolate. ¡Es todo mío! ¡Es todo mío! ¡Delicioso! ¡Oh, es tan bueno! ¡Es pegajoso, pero delicioso! ¡Vuelví, cariño! ¡Oh! ¡Vuelví, cariño! ¡Eso! ¡Intentemos! ¡Aprieta un poco y sale el chocolate! ¡Cantidad ideal y sin desorden! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Mmm! ¡Gracias, mamá! ¡Vaya, tienes un poco en la barbilla! ¡Es tan injusto! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira! ¡Oh! ¡Ah! ¡Un buen libro de noche! ¡Y un dulce! ¡Hoy es mi baile de graduación! ¡Uh! ¡Ese tono luce bien! ¡Gran olor! ¡Me agradan! ¡Pero falta algo! ¡Uh! ¡Una tiara! ¡Eso buscaba! ¡A ponerme el vestido! ¡Es hermoso! ¡Seré la reina del baile! ¡Es como un cuento de hadas! ¡Mi bolso, por favor! ¿Era mi teléfono? ¿Qué ocurre? ¡No! ¡Es un desastre! ¡No lo creo! ¡La noche se arruinó! ¡Es tan injusto! ¿Qué pasa, cariño? ¡Mira! ¡Oh! ¡No puedo ir al baile ahora! ¡Sí puedes! ¡Sé cómo arreglarlo! ¡Esto funcionará! ¡Mamá! ¡Eres inteligente! ¡Prueba esto! Pon tiras de cinta al traje. ¡Sin respaldo! ¡Ponle malvaviscos! ¡Repite con cada tira! ¡Es un buen comienzo, pero falta más! ¡Cubre con malvaviscos! ¡Y guarda algo para ti! ¡Es un trabajo duro! ¡Gracias, mamá! ¡Una selfie! ¡Sonríe! ¡Mira esos me gusta! ¡Vaya es fascinante! ¡Dónde está mi tesoro! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Nadie evitará que lo encuentre! ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes mi tesoro? Cariño, mami intenta leer. ¡Me gusta este juego! ¿Qué es eso? Solo una cosa. Debí pensarlo antes. ¡Quiero ver, mami! ¡Ya casi! ¡Oh, guau! ¡Esto la distraerá! ¡Vaya! ¡Un mapa del tesoro! ¡Es emocionante! ¡Debo darme prisa! ¡Qué imaginación! ¡La primera pista! ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¿Qué sigue? ¡Lo tomaré! ¡Guau! ¡Oro! ¡Soy rica! ¿Cómo va? ¡Lo tengo todo! ¡Uf! ¡Fue difícil! ¡Vaya! ¡Eres la mejor pirata de todos! ¡Pero y el tesoro! ¡A ver! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Es mi loro! ¡Es duro ser un pirata! ¡Vaya! ¿Qué hay arriba? ¡Averigüemos! ¡Nunca lo vi antes! ¡Aquí vamos! ¡Es tan brillante! ¡Bajaré esto! ¡Papá tenía juguetes! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Pero cuántos autos! ¡Es genial! ¡Es muy divertido! ¡Una carrera! ¡Hola, cariño! ¡Mira este lío! ¡Voy a ordenarlo! ¡Guau! ¡No! ¡Au! ¡Mi espalda! ¡Estúpidos autos! ¡Me impaden! ¡Den más cuidado! ¡Pude hacerme daño! ¡Lo siento, mamá! Bueno, tal vez exagero. ¡Tengo una idea! ¡Vamos a trabajar! ¡Toma una caja vacía! ¡Y un tubo de papel higiénico! ¡Un pegamento al final! ¡Sólo una capa de pega! ¡Pon el tubo dentro de la caja! ¡Llénala con tubos! ¡Así! ¡Se ve bien! ¡Ok! ¡Mete los autos aquí! ¡Ahí van, mamá! ¡Brum! ¡Es divertido! ¡El último auto, mami! ¡Es mi propio garaje! ¡Los veo a todos! ¡Y no hay desorden! ¡Gracias, mamá! ¡Dime cuándo, campeón! ¡Sigue! ¡Ya está! ¡No! ¡Justin, vuelve! ¡Nunca me atraparás! ¡Ay! ¡Mi jugo desapareció! ¿Qué creías que iba a pasar? ¡Quiero una recarga! ¡Esto me da una idea! ¡Verteré el jugo! ¡Eso basta! Luego lo cubro con papel adherente. ¡Le hago un hoyo con un popote! ¡Mira esto! ¡Lo resolverá todo! ¡Wow! ¡Y no se derrama! ¡Práctico y refrescante! ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Este dibujo es una obra maestra! ¡Serás mi legado! ¡Achú! ¡Wow! ¿Fue un estornudo? ¡No! ¡Fue un... ¡El gato! ¿Tienes un resfriado? ¡Achú! Creo que sí tengo un resfriado, papá. ¡Lo sabía! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Debes tomar tu medicina! ¡Pero papá es asquerosa! ¡No discutas, Alex! ¡Te hará sentir mejor! ¡Aquí tienes! ¡No! ¡No quiero! ¡Por favor! ¡Por favorcito! ¡No! ¡Creí que funcionaría! ¡Oye! ¿Qué tenemos aquí? ¡Tal vez pueda usar ese dulce! ¡Lo intentaré! ¿A dónde va papá? ¿Qué importa? ¡Debo terminar mi obra! ¡Y comer dulces! ¡No puedo dejar que me vea! ¡Se distrajo! ¡Es mi oportunidad! ¡Nunca serás más listo que yo! ¡Debo alcanzar los dulces! ¡Despacio y con cuidado! ¡Solo un poco más! ¡Los tengo! ¡A trabajar! ¡Debo ser rápido! ¡Tomo un osito de goma! ¡Uso un cuchillo para cortar su costado! ¡No hace falta que llegue al final! ¡Ahora tomo la medicina! ¡La pondré al hueco! ¡Justo lo que deseaba hacer! ¡Oye, Alex! ¡Traje más dulces para ti! ¡No te creo! ¡Es un osito de goma normal! ¡Oh! ¡Amo los ositos de goma! ¡Nunca rechazaré un dulce! ¡Azul! ¡Mi favorito! ¡Tiene un sabor peculiar! ¡Pero sigue siendo rico! ¡Eso es! ¡Cómelo todo! ¡A veces me sorprendo a mí mismo! ¡Vaya día! ¡Pero al fin estoy en casa! ¡Hola, hijo! ¡No puedo hablar! ¡Ocupado! ¡Ah! ¡Dije hola! ¡Y yo dije no puedo hablar! ¡Ocupado! ¡Me encantan nuestras charlas! ¡Qué tal un abrazo a tu viejo! ¡Ven aquí, campeón! ¿No? ¿No quieres? ¿Qué pasa? ¡Me gustaría un poco de atención! ¡Bien! ¡Hola! ¿Puedo volver a mi juego? ¡Increíble! ¡Jugaría todo el día! ¿Sabes qué? ¡Eso haré! Justin, ¿qué haces? ¡Ya deberías dormir! ¡Vamos! ¡Guarda esa laptop! ¡Ve a dormir! ¡No lo creo! ¡Ahem! Justin, ¿sigues aquí? ¡Baja la voz! ¡Oye! ¡Ahem! ¡Escúchame, Justin! ¡No toques ese botón! ¡Ya no sé qué hacer! ¡No me escucha! ¿Qué tal chocolate para untar? ¡Te moveré a la fuerza! ¡Cuánto pesas! ¡Mira! ¡Tengo un globo! ¡Ah! ¡Nada funciona! ¿Qué sentido tiene? ¿Terminaste? ¡Quiero concentrarme! ¿Qué hago mal? ¡Te fallé como padre! ¿A qué juegas? ¡Ah! ¡Tengo que arreglar esto! Y creo que sé cómo hacerlo ¡No te muevas! Corto un trozo de este globo ¡No hace falta que sea mucho! Ahora tomo el globo naranja ¡Y un embudo! Lo pongo dentro del cuello de los globos ¡Y echo brillantina! ¡Wow! ¡Qué brillante! Le añado agua ¡Eso expandirá el globo! ¡Y hacerlo squishy! Por último, ato el globo con un lazo ¡Contempla el globo squishy! Tal vez fue un poco dramático Ahora quiero quedármelo ¿Ah? ¿Qué tienes ahí? ¡Oh! ¡Se ve divertido! ¡Lo quiero! ¡Dámelo! Ven a buscarlo Te daré el globo si vas a la cama ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es glorioso! ¡Ja! ¿Lo viste, papá? Gracias, papá Ahora ve a dormir, hijo Buenas noches, papá ¡Sí! ¡Ahora debo salir de aquí! ¡Ah! Limpiar es un trabajo duro Pero la casa está impecable ¡Mírenla! ¡Es perfecta! ¡Wow! ¡Hice un gran trabajo! ¡Soy un mago con una fregona! Cuando estoy cerca, el polvo no tiene esperanza Hogar limpio, mente limpia Creo que ya puedo relajarme ¿Alex? ¿Eres tú? ¡Hola, papá! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan sucio? ¡Oh! ¡Esto! ¡Jugaba basquetbol! ¡Debiste verme! ¡Casi anoto un punto! ¡Tal vez la próxima! ¡Ni un paso más! ¡No arruines mi hermosa casa! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Alto! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Debo pararlo! ¡Por favor, hijo! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Hazlo por mí! ¡Estoy cansado, papá! ¡No tengo tiempo para esto! ¿Por qué lo haces? ¡Espera! ¡Los globos! ¡Podrían salvar el día! ¡Debo ser rápido! ¡No dejaré que avance más! ¡No, Alex! ¡El piso! ¡Te revolcaste en el barro o qué! ¡Cada pisada me rompe el corazón! ¡Papá! ¡Es ahora o nunca! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Todo va a estar bien! ¿Qué haces ahí abajo? ¡Desinflo el globo y le doy la forma de tu pie! ¡Será como un zapato a la medida! ¡Me gusta cómo suena eso! ¡Y el otro pie también! ¿Se ven bien? ¡Gracias, papá! ¡Ok! ¡Ya puedes entrar! ¡Ve directamente a la ducha! ¡Alto! ¡¿Quién es?! ¡Otra vez! ¡No! ¡Se me hace agua la boca! ¡Ya quiero probarlo! ¡Es lo más hermoso que he visto! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¿Tienes cucharas? ¡Sabía que olvidaba algo! ¡Alto! ¡Usemos estos conos! ¡Corto el pastel con él! ¡Eres... ¡Eres un genio! ¡Ay, para todos! ¡No puedo decir que no! ¡A celebrar! ¡Yo-ho! ¿Ya podemos comer? ¡Es tan suave y esponjoso! ¡Ay, cállate! ¡Ya desperté! ¡Ay, no soy madrugador! ¿Qué? ¿Una fiesta? ¡Mejor me arreglo! ¡Me afeitaré rápido! ¡Y elegiré el mejor atuendo! ¡Me veo bien! ¿Qué hace Cris? ¡Quiero saberlo! ¡Hola, hermano! ¿A dónde vas? ¡A una fiesta! ¿Lo ves? ¡Qué te digo! ¡Soy popular! ¿Una fiesta? ¿Puedo ir también? ¡Oh! ¡No estás invitado! ¡Mírate! ¡No perteneces ahí! ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Oh! ¡Hablas de mi acné! ¡No es para tanto! ¡Mamá dice que soy apuesto! ¿Y bien? ¿Puedo ir? ¡No! ¡Y no me veas así! ¡Ah! ¡No es justo! ¡Igual no quería ir! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Terremoto! ¡No puede ser! ¡Que alguien me salve! ¡Soy muy guapo para esto! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ay no! ¡Mi cabello! ¡Oh! ¡Ya pasó! ¡Meh! ¡No fue gran cosa! ¿Dónde estaba? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Vaya! ¡Fue una locura! ¡Vean qué desastre! ¿Qué es esto? ¡Alto! ¡Creo que puedo usarlo! ¡Me quitará mis granos! ¡Voy a intentarlo! ¡Vaya! ¡Funciona! ¡Se siente genial! ¡Oh sí! ¿Qué tal me veo? ¡Hablaré con Chris! ¡Hola hermano! ¿Qué tal? ¿Ves algo diferente? ¡Me veo suave! ¡Oye! ¡Pon atención! Mi aliento podría ser mejor, pero servirá. ¿Justin? ¿Qué pasó? ¿Te ves bien? De acuerdo, vamos. ¡Somos una amenaza! ¡A un lado, amigos! ¡Así es, hermano! ¡Me gusta tu estilo! ¡Hora de la fiesta! ¡Claro! ¡No puedo esperar! ¿A qué hora vendrá mamá? ¿Qué voy a hacer? ¡Esto no puede seguir así! ¡Sólo hay una solución! ¡No te muevas! ¡Sí, soy yo! ¡Te preguntarás cómo llegamos a esto! ¡Alto ahí! ¡Retrocedamos un poco! ¡Hay mucho que contar! ¡Toma tus palomitas porque la historia va a empezar! ¡Guau! ¡Qué asombroso! ¡Hola, hijo! ¿Qué haces? ¿Ah? ¡Hola, papá! ¡Mmm! ¡Una buena banana! ¡Aguarda! ¡Mira tu postura, Justin! ¡No es bueno para ti! ¡Estás encorvado! ¡Vamos, hijo! ¡Siéntate derecho! ¡Así está mejor! ¡Gracias, papá! ¡Sólo hago mi trabajo! ¡Ahora a comer mi banana! ¡Que te diviertas! ¡Voy a lograrlo! ¡Voy a ganar! ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, ¿estuviste jugando todo el tiempo? ¡Claro que sí! ¿Qué más está? ¡Alto! ¿Qué estoy haciendo? ¡Terminé! Bueno, a la cama. Ah, no esperaba esto. ¿Qué haré ahora? Su madre se enojará mucho. Debo arreglarlo. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Justin, siéntate bien! ¡Lo digo en serio! ¡Ay, qué voy a hacer! Esto no puede seguir así. Solo hay una solución. ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es tu culpa, Justin! ¡Intento ayudarte! Paso mi cinturón por tu pecho. Y lo cierro por detrás. De esta forma. Así está mejor. ¡Oye, nada mal! ¡Gracias, papá! ¡Uy, funcionó! ¡Me iré a la cama! ¡Dulces sueños! ¡Gracias! Y aún lo llevo. ¡Miren! ¡Alto! Pensabas que iba... ¡Oh, no! ¡Es un final feliz! ¡Esto es genial! ¡Lo haría todo el día! ¡Me siento tan vivo! ¡A diferencia de estos juguetes! ¡Pero estoy triste! ¡No hay nada para destruir! ¡Oh! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Buenas papas fritas! ¡Aunque ensucian poco! ¡Calla en la tele! ¡Calla en la cámara supernita! ¡Ja! ¡Un clásico! ¿Hay algo mejor que un día sin tarea? ¡Oh, oh! ¡Me quedé sin papas! ¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? Creo que tendré que ir de compras. ¡Hm! ¡Alto! No estoy vestido para la ocasión. ¡Ay! ¡Mejor me cambio! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡No, Chris! ¡No es cierto! ¡Es muy cierto! ¡Y lo disfruté! ¿Qué te parece? ¡Genial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¡Mira! ¡Ups! ¿También cortaste la bolsa? ¡Y el dinero! ¿Estás loco? Tranquilo. ¿Qué te digo? Soy un artista. Oye, Justin. Mira mi camisa. Puedo hacerte una. ¡Ah! ¡Me sacaste quicio! ¿Respira? Creo que sé qué hacer. Volveré a usar mi camisa manchada. Dame esas tijeras. Haré algunas modificaciones. Eso fue fácil. Ahora me la quitaré. Pero no del todo. Haré un nudo en la camiseta. Es una gran bolsa de compras. Aguanta muchas cosas. No toques nada, ¿ok? Debo irme. Me gusta pensar que lo inspiré. Mejor termino esto. ¿Y qué hay en la televisión? Y el secreto es usar un pincel. Aburrido. Y luego, espera. ¿Me estás tomando el pelo? Mira esa casa. Ya he visto algo así. Es terrible. Necesito hacer algo. Allí voy. Me encanta un buen desafío. Hora de despertar. No todos los días tienes una celebridad en tu casa. Despierta. Vaya, qué pesada eres. Me rindo. Solo una cosa más. ¡Despierta! ¡Listo, listo! Así está mejor. Vas a necesitar esto. ¡Qué emocionante! Pongámonos a trabajar. Bien, comencemos con un poco de limpieza. Espero que no haya arañas. ¿Cuándo fue la última vez que quitaste el polvo? ¡Hora de una siesta! Y te cable. ¡Oh, vamos! Dame esa almohada. Oye, estaba usándola. Deja de dormir. ¡Auch! Toma eso. ¿Así? ¡Alto! Estoy tratando de ayudar. Mira esta habitación. Está peor que antes. Aunque tengo una idea. Pegaré esta tira de LED a la pared LED. Y por aquí. Esto se va a ver genial. Necesitaré un poco de cinta. Eso fue fácil. Ahora viene la parte divertida. Pegaré el relleno de la almohada a la cinta. Cubrirá la tira de LED. Se siente tan esponjoso. ¡Oh! ¿Hay algo en mi cara? Gracias. ¡Tadá! ¡Guau! ¿Qué es? Es una luz de nube. Es tan tranquila y relajante. ¡Ajá! Es hermoso. ¡Guau! ¡Eres una genia! Bien. ¿Qué sigue? Bueno, tengo tantas ideas. ¡Oh! Un buffet. Deshazte de eso. No me voy a acercar. Espera, es casi la hora de la cena. Me tengo que ir. Regresa aquí. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay tanto cartón aquí. Espera, puedo usar esto. Vamos. Necesito dejar que mi lado artístico brille. Así que esta es comida rápida. ¿Ah? Probablemente nada. Dibujaré una línea a través del cartón. Estoy segura de que a Grace le encantará esto. Es difícil ser talentosa. Mejor empiezo a cortar. No, no. No podemos ser solo amigos. Bueno, eso fue raro. Eso se ve bien. Necesito armarlo. Los cortes en el cartón facilitan el ajuste de las otras piezas. Y lo fortalece. Esta sábana puede cubrir el cartón. Listo. Un sofá nuevo para Grace. Pero necesito algunas almohadas y esta es tan linda. Hace una gran diferencia. Ayúdame. Este ratón está enojado. Espera, soy vegetariano. Adiós. Eso estuvo cerca. Oh, este está muy bien. Es tan cálido. No te preocupes. Lo tengo. ¿Quieres un refresco? Perfecto. Es tan bueno. Ups. Qué torpe soy. Si tan solo hubiera una mesa. Está bien. La semana pasada le eché fideos encima. Hablando de fideos, conozco este gran lugar. Deberíamos ir. Algo falta. ¿No? ¿Quién era esa? Una mesa podría estar bien. Nah. Me podrías ayudar. ¿Qué tal un triciclo? Ah, ajá. Lo tengo. Hola, pequeño. ¿Puedo tomar tu triciclo? Te daré esta enorme barra de chocolate. Tómala. Entonces, ¿puedo tomarlo? No. Eres un buen negociador. ¿Qué tal un nuevo teléfono? ¿Bien? Dame el triciclo. Ok. Esta es mi oferta final. Por supuesto. Vaya. ¿Qué está pasando? Tomaré eso. Dale al amable señorita tu triciclo. Es todo tuyo. Qué linda familia. Vamos a rodar. Comenzaré pintando con spray el triciclo. Esto hará que se vea elegante. No puedo olvidar ningún lugar. Ni las ruedas. Necesito dejar secar la pintura. Luego pondré un vidrio encima. Una mesa divertida está lista. Creo que pediré unos videos. Oye, ¿qué es eso? Guau, mi propia mesa es asombrosa. Espera. Necesitamos bocadillos. Tengo palomitas de maíz. No puedo creer que nunca tuve una mesa. Entonces, este lugar de videos te va a encantar. Como ves, ni siquiera decoro las habitaciones. Es la magia de la televisión. ¿Hueles eso? Obviamente tus pies apestan, pero es la alfombra. Iba a pasar la aspiradora, pero no tengo una. Necesitamos hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Podemos empezar por barrer la basura. Están lloviendo palomitas de maíz. Pensé que había perdido mis anteojos. Ya puedo ver. Esta es mucha basura. Excelente. No necesito lavar la ropa. Oye, estoy tratando de comer aquí abajo. Abrázame. Oye, es todo. Me voy. Sal de aquí. Me alegro de que haya terminado. Déjame pensar. Uy, ya sé. ¿A quién le está hablando? Empezaré colocando cinta adhesiva en la alfombra. Marcaré excepciones. Con formas aleatorias. La cinta actuará como guía. Y la pintura en spray nos dará algo de color. Puedo rellenar cada sección con un color diferente. Va a aparecer una obra de arte. Luego solo retiro la cinta. ¿Qué piensas? No puedo creer que sea la misma alfombra. Se ve increíble. Ven aquí. ¡Qué diferencia! Vaya, ¿es esta la misma habitación? Solo necesitamos los toques finales. ¿Qué hay en ese baúl? Ábrelo. Sabes, no tengo ni idea de lo que hay ahí. Echemos un vistazo. Podemos usar estas cosas. Esto realmente te hará sentir como en casa. Esto se verá genial. Olvidé que tenía todas estas cosas. Creo que eso es todo. Se ve bien, ¿eh? Hicimos un gran trabajo. Ah, a pesar de que... Supongo que no combino con la habitación. No te preocupes por eso. No solo transformo habitaciones. Podemos quitar esto. ¡Guau! ¡Gracias! Todo se ve increíble. Me alegro de que te guste. Oye, ¿qué pasa con tu habitación? Parece que tengo otro trabajo que hacer. Ya lo vi. ¿Qué más hay? Esto se ve bien. ¡Hola, mamá! ¡Mamá! ¡Préstame atención! ¡Oh, te ves bien, cariño! Ahora deja que mamá vea sus programas. ¡Bonjour, mis pequeños foodies! Tengo algo especial para ustedes. Es un plato delicioso que hará las delicias de su paladar. Es el aperitivo favorito de todos. ¡El chocolate! ¡Mmm! ¿Hay algo mejor que esto? ¡Es magnífico! ¡Ese chip me resulta familiar! ¡Mamá nunca hace nada divertido! ¡Esto me aburre! ¡Eso es pintalabio! ¡De repente las cosas se pusieron mucho más interesantes! ¡Probablemente no debería! Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Voy a verme muy linda! ¡Seré como una modelo! Oye, Jasmine, deberías ver esto. ¿Jasmine? ¡Se ve bien! ¡Sabe bien! ¡Quiero más! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No te lo comas! Eso fue raro. ¡Esperen! Tengo que arreglar mi glorioso bigote. ¡Haré una creación especial con mis propias manos llenas de talento! ¡Romperé el chocolate en trozos! Y luego lo colocaré en una cuchara. Lo sostendré sobre una vela. Quiero calentarlo suavemente hasta que se derrita. No lleva mucho tiempo. ¡Ya está! ¡Y ya no necesito la vela! Ahora puedo verterlo en un soporte para pintalabios. Solo asegúrate de que esté limpio. ¡Llénalo hasta arriba! ¡No quiero derramar nada! Una vez hecho esto, esperaré a que endurezca. ¡Creo que está listo! ¡Ahora tenemos lápiz labial comestible! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Es mi regalo para ti! ¡Sé que te va a encantar! ¡Atrápalo! ¡Wow! ¡Eso fue asombroso! ¡Vaya! ¡Ese chef sí que es creativo! ¿Puedo verlo? Dame un segundo. ¡Vaya! Parece un pintalabios. ¡No puedo resistirlo! ¡Eh! ¡Dámelo, mamá! ¡Oh, claro! ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Ese es mi tipo de lápiz labial! ¡Espera que sepa también cómo luce! ¡Allá va! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Podría comer esto todo el día! ¡Casi lo olvido! ¡Estás preciosa, cariño! ¡Pensé que se suponía que tendría un final feliz! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Así no es como se supone que termina la historia! ¡Es hora de dormir, cariño! ¡Quiero saber qué pasa después! ¡Lo siento, Jasmine! Podemos terminarlo mañana. ¡Perdón! ¡Tienes que irte a dormir! ¡Mira quién tengo! ¡No estoy feliz con esta situación! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Es la hora de una rabieta! ¡Ay, mis orejas! ¡Quiero terminar la historia! ¡Oh, oh! ¿Qué... ¿Qué he hecho? ¡Teddy! ¡Lo siento! Se acabó. ¡Oh, Teddy! ¡Está herido! Está bien, cariño. Intentaré arreglarlo. Mmm... Esto podría ser más complicado de lo que pensaba. ¡Nope! Eso es un poco aterrador. ¿Estará bien? Estoy en ello. Intentémoslo de nuevo. ¡Espera! ¡Lo tengo! Este osito está a punto de tener un cambio de imagen. Quitaré los brazos y las piernas. Ya no necesito el cuerpo. Pero algo tiene que ir aquí. Necesito pensar en esto. ¡Ya sé! Necesitaré esta almohada. ¡Está pasando esto! Ahora es de Teddy. Confía en mí. Sé lo que hago. Necesitaré una pistola de pegamento. Aplicaré pegamento en el centro de la almohada. Eso será suficiente. Ahora necesito la cabeza de Teddy. La pegaré a la almohada. Luego haré lo mismo con los brazos y finalmente las piernas. ¡Oh! ¡Se ve acogedor! ¡Oh, Jasmine! ¡Tienes que ver esto! Teddy estará contigo todas las noches. ¡Wow! ¡Teddy, has vuelto! ¡Dame un abrazo! ¡Te he echado de menos! ¡Es tan adorable! ¡Hora de irse a dormir! ¡Dulces sueños, cariño! ¡No! ¡Hola, Sunny! ¿Quieres ver algo genial? ¡Hola, papá! ¡Claro que sí! ¡Mira esto! ¡Genial, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Qué showman! ¡No puedo llevarme todo el mérito! ¡Oh! ¡Quiero probarlo! ¡Dame, dame! ¡Preparada! ¡Aquí vienen las burbujas! ¡No puede ser! ¡Es lo más genial que he visto! ¡Pap, pap, pap! ¡Woohoo! ¡Hay más! ¡Atrapa esas burbujas, hija! ¡Uh, qué bonito! ¡Aquí tienes! ¡Inténtalo tú! ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! ¡Mira cómo van! ¡Podría hacer esto todo el día! ¿Cómo hace esto? ¡Espera! ¡Me están saliendo del trasero! ¡Eso es una locura! ¡Yo también puedo hacer eso! ¿Quieres verlo? ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No lo hagas, Annie! ¡Demasiado tarde! ¡Intenté advertirte! ¡Ah! ¡Todos lo hacemos! ¡Supongo que se lo dejaré a este pequeñín! ¡No huele tan mal! ¡Ni que lo digas! ¡Mami, mira mi dibujo! ¡No, mira el mío! ¡Wow! ¡Los dos tienen mucho talento! ¡Tengo dos artistas increíbles! ¡Bravo! ¡Son obras maestras! ¡Déjenme verlas! ¡Gracias, hijos! ¡Wow! ¿Habías visto alguna vez algo así? ¡Merecen ir a la pared! ¡Quiero verlos todos los días! ¡Sorprendamos a mamá! ¡Buena idea! ¡Me va a encantar! ¡Ese es mi mejor trabajo hasta ahora! ¡Sigamos! ¿Y ahora qué? ¡La mesa! ¡Sí, es aburrida! ¡Ya volví de la tienda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hola, mamá! ¡Mi hermosa casa! ¡Es... ¡Es un desastre! ¿Qué hicieron? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡No puedo creerlo! ¡Yo! ¡Yo! ¿Eh? ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Puedo usar el plástico adherente! ¡Esto lo resolverá todo! ¡Será mejor que me ponga a trabajar! ¡Forraré todas las superficies con el plástico adherente! ¡Actuará como una barrera protectora! ¡Incluso lo pondré en las paredes! ¡Ahora pueden dibujar en las paredes y en la mesa! ¿Es una trampa? ¡Ve! ¡Voy a ir a por ello! ¡Me siento tan vivo! ¡Ya lo llamo mi periodo azul! ¡Uh-huh! ¡No me hagas caso! ¿Oh? ¿Alguien dijo algo? Probablemente no fue nada. ¡Ese es el mejor día de todos! ¡No quiero que termine! ¡Mira esto, mamá! ¡Lo están haciendo muy bien, hijos! ¡No necesito redecorar! ¡Oye! ¿Cambiamos algo aquí? ¡Me gusta! ¡Gracias, mamá! ¡Ni lo mencionen, muchachos! ¡Eres la mejor, mami! ¿Dónde están mis pinturas? ¡Gran tiro, Sunny! ¡Recuerda, despacio y firme! ¡Eso es! ¡Hoyo en uno! ¡Sala, la, 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 la! ¡Guau! ¡Qué público! ¡Es el momento de un solo! ¡A roquear! ¡Aquí, pescadito, pescadito! ¡Espera! ¡Está picando! ¡Enróllalo! ¡Guau! ¡Está dando pelea! ¡Tocado! ¡Te toca! ¡No puedes atroparme! ¡Estoy tan fuera de forma! ¡Vuelve aquí! ¡Necesito sentarme! ¡Ya no soy tan joven como antes! ¡Oh, pero me estaba divirtiendo! ¡Pero no pasa nada! ¡Ponte esto, papá! ¡Wish, wish! ¡Solo te observaré! ¡Ah! ¡Oh, vamos! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Papá, haz algo! ¡Solo, solo dame un momento, Sunny! ¡Pero, papá! ¡Espera! ¡Necesito una distracción! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, se ve interesante! ¡Lo pondré aquí! ¡Lo prepararé todo! ¡Necesitaré todos mis marcadores! ¡Estoy lista para dibujar! ¡Pero necesito un modelo! ¡Oh, esto podría ser bueno! ¡Pondré el disco aquí! ¡Luego lo giraré hasta encontrar la imagen que quiero! ¡No, no, no! ¡Esto no servirá! ¡Probaré con otro disco! ¡Me pregunto qué tendrá este! ¡Guau, mira eso! ¡Estos animales son tan lindos! ¡Ah! ¡Eso es lo que quiero! ¡Mejor apago las luces! ¡Solo tendré que calcar la imagen! ¡Es muy fácil! ¡Esto va a quedar genial! ¡Dejaré espacio para las manchas! ¡Ahora puedo pintarlas! ¡Solo tengo que mantenerme dentro de las líneas! ¡Luego le doy la vuelta al contorno! ¡Es muy lindo! ¡Ya está! ¡Terminé! ¡Es perfecto! ¡Papá, mira esto! ¡Oh, papá! ¡Despierta! ¡Oh, bueno! ¡Necesita su sueño reparador! ¡Dibujaré otra cosa! ¡Ah! ¡El elefante! ¡Esto puede ser difícil! ¡Qué libro tan interesante! ¡Hola, amor! ¡Los chicos están jugando! ¡Oh, míralos! ¿Quieren jugar a un juego divertido? ¡Yo lo llamo limpieza! ¡Creo que lo disfrutarán! ¡Ah! ¡Esto no parece divertido! ¡Ups! ¡Algo se cayó! ¡Ah! ¡Mira este desastre! ¡Te dije que usarás un plato, papá! ¡Mi trabajo nunca termina! ¡Odio esto! ¡Preferiría estar en el dentista! ¿Hemos terminado ya? ¡Es interminable! ¡Dímelo a mí! Menos habla Ari, más limpiar. ¿Cómo se ve? ¡Espera un segundo! ¡Está igual de desordenado! ¿Qué están haciendo? ¡Esto no salió según lo previsto! ¡Espera! Creo que tengo un plan. Me ayudará esa cinta. ¡Sí! ¡Eso podría funcionar! ¡Muchachos! ¡No se muevan! ¡Lo sentimos, mamá! ¿Ah? ¡Oh, está bien! ¡Extienden los brazos! ¡Confían en mí! ¡Envolveré la cinta alrededor de tu mano! ¡Así! ¿Qué está pasando? ¡Al final se ha vuelto loca! Será divertido, lo prometo. Ahora envolveré la cinta alrededor de tu cuerpo. ¡Quédate quieto! Esto no llevará mucho tiempo. Solo tengo que asegurarme de que el lado adhesivo está hacia afuera. Creo que estamos listos. ¿Y ahora qué? Presiona la cinta contra tus juguetes. Está bien, mamá. ¡Aquí voy! ¡Oye! ¡Mira eso! ¡Los estás recogiendo! ¡Eres una mamá genio! ¡Esto es asombroso! ¡Es como vivir en el futuro! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Uh! ¡Me estoy mareando! ¡Mira! ¡Los tengo todos! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Soy rico! ¡Estoy empezando a disfrutar esto! ¡Tengo que atraparlos todos! ¡Mira esto! ¡Quiero hacerlo otra vez! ¡Wow! ¡Eso es mucho! ¡Mira esto! ¡Los tengo! ¡Wow! ¡Se ve tan limpio! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes, chicos! ¡Trabajaron muy duro! ¡Creo que se merecen un premio! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Espera! ¿Dónde está mi bigote? ¿Buscas esto? ¡Oye! ¡Devuélveme eso! ¡Ja! ¡Tenías que afeitarte de todos modos! ¡Pica! ¡Pica! ¡Uh! ¡Pica! 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 Ok, necesito algo de comida para el cerebro! ¿Dónde están? ¡Oh, qué bien! ¡Genial! ¡Esto tiene buena pinta! ¡Mmm! ¡Azúcar! ¡Uuuh! ¡Pica! ¿Es hora de la merienda? ¡Es perfecto! ¿Quieres uno? ¡Sí! ¡Oye! ¡El profesor! ¿Profesor? ¿Ese sujeto? ¡Yay! ¡Dame uno! ¡Pica! 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 ¿Tienes hambre, ah? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Pica! 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 ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Oh! 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 ¡Oy, Dal! ¡Silencio! ¡Concéntrense! ¡Ups! ¡Lo siento, señor! ¡Ahora presten atención! Ok, intentemos comernos esto. ¡Ah! ¡Pica! ¡No lo creo! ¡Ustedes no escuchan! ¡Lo siento! ¡No se permite comida! ¡Vuelvan al trabajo! ¡Oh! ¡Caray! ¡Al menos tengo mi piruleta! ¡Las cosas están mejorando! ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde sacaste eso? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es rosa! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Oh, no! ¡Pica! ¡Oh! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Dios mío! ¡Pica! ¡Espera! ¡Mi chocolate! ¡Qué salvavidas! ¡Ajá! Oye, Ceso, usa el recipiente de adentro para guardar tu piruleta. Pero hagámoslo más emocionante. ¡Tadá! ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Soy yo? ¡No! ¡Oh! No te estreses, Pica. Está totalmente protegida. ¡Oh, sí! ¡Gracias! Y está bien limpia. Está bien limpia. ¡Nos vemos, profe! ¡Oh! Bien, entonces, ¿se acabó la clase? ¿Qué pasó aquí? No recuerdo esa araña gigante de ahí. Solo respira y luego atrapa a esa araña. Estás en la casa equivocada, amenaza de ocho patas. Espera, creo que puedo usar esta botella. Es hora de trabajar. Empezaré haciendo agujeros en la botella. Le daré la vuelta. Haré cuatro cortes en la base. Quiero crear solapas. Cada solapa debe tener un agujero. Así podré pasarles un poco de hilo. Y los hilos pasarán por un tubo unido a la botella. Ya tengo un atraparañas. Estoy lista, eres mía. ¡Ja, ja! ¡Te atrapé! No, no puede ser. Esta casa está infectada. ¿A dónde crees que vas? Esto es muy divertido. Lo sé, lo estoy pasando muy bien. ¡Oh, mira esto! ¡Es genial! ¡Ah, es mío! Oye, yo lo vi primero. ¡Suéltalo! ¡No! ¡Dámelo ahora mismo! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Yo? ¡Guau! ¡Nunca te perdonaré, Abba! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué pasó? Emma arruinó todo. No, no es cierto. Tranquilas, todo está bien. Cariño, nos quedamos sin papel y estaba... Bueno, ya te imaginarás. No te limpiaré otra vez. Pero, ¿qué voy a hacer? El papel higiénico es importante. Espera un segundo. Esto me da una idea. Sacaré el papel higiénico del tubo y lo envolveré en cartulina. Me aseguraré de que esté bien pegado. Ahora pondré un globo en el tubo. Es un poco aburrido, así que lo decoraré. Utilizaré un marcador para esto. Tengo que tener cuidado. No quiero reventar el globo. Dibujaré una carita bonita. Estos serán los ojos. Y necesitará bigotes. Hice brazos con cartulina. Ahora le pondré orejas. ¡Es un conejo! ¡Miren lo que tengo! Pueden tener uno cada una. ¡Guau! ¡Es impresionante! ¡Dame, dame, dame! ¡Mírenlo! Podría hacer esto todo el día. ¡Emma, mira esto! Creo que deberían ser amigos. Es una cita de juegos. ¡Oh, son adorables! El trabajo de una madre nunca termina. Mamá, oye, tengo mucha sed. ¿Puedo tomar un vaso de jugo? Claro que puedes, cariño. Te serviré un poco. Se ve delicioso. Muchas gracias. Bueno, ¿en qué estaba? ¿Puedo tomar más? Vaya, realmente tienes sed. No hay problema, cariño. Tómate tu tiempo. Estarás en el baño todo el día. ¡Me encanta! Ah, bien. Tengo cosas que hacer. Ah, sí. Eso se siente mucho mejor. Mamá, ¿estás ahí? Ah, ¿sí? Oh, vamos. No bebas todo de una vez. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Buena chica. ¿Quién me llama? ¿Hola? Oh, ya se acabó. ¿Mamá? Espera. Basta. ¿Aba? Mamá está en una llamada. No puedo soportarlo más. Estoy ocupada. No hay necesidad de ser grosero. Lo siento. No tenía por qué ser tan mala. No la necesito. Puedo hacerlo yo misma. ¿Lo ven? Esto no es tan difícil. Oh, oh. Canté victoria muy rápido. ¡No! ¡Mi pequeña! ¡Ya voy, Aba! Mmm, este jugo será mío. ¡No! ¡No lo hagas! ¡Aba! Oye, ¿por qué hiciste eso? Lo siento, cariño. No puedo dejar que inundes la cocina. Pero sé lo que hay que hacer. Necesitaré un vaso descartable. Ahora tengo que dibujar un elefante en él. Empezaré por la cara. Luego las orejas. Añadiré unas mejillas sonrojadas. Luego le pegaré ojos saltones. Ahora necesito una botella. La pondré en el vaso. También necesitaré un popote. Haré un agujero en el vaso y la botella. Y pasaré el popote a través de ellos. Ahora puedo llenar la botella con jugo. ¡Perfecto! La taparé. Todo está listo. Cuando aflojo la tapa sale el jugo y no se derrama. ¡Wow! Esto es impresionante. Me siento tan elegante. Mmm, eso dio en el clavo. ¿Puedo probarlo? ¡Vaya! Mira eso. ¡Oh no! ¡La llamada! Lo siento. Sí, continué. Hora de cenar. Pero primero quiero un vaso de jugo de manzana. Lo que hacía falta. Se ve muy bien. Mmm, mi favorito. Eso basta. Lo pondré por aquí. Mmm, ¿qué debería ser? Tal vez pizza. Sí, pizza. ¿Qué? ¿Y ese ruido? Seguro lo imaginé. ¿Dónde estaba? Ese ruido otra vez. Un segundo. ¿Y mi jugo de manzana? Qué raro. ¿Hay fantasmas? ¿Mi cocina no cumple con las talles de la física? Yo no lo entiendo. Sirve más, mamá. ¡Oh, más! Paz y tranquilidad. Por fin. Solo es yo y mi libro. He esperado esto. ¿Qué fue eso? ¿Qué sucede? Toda la casa tiembla. No. No puede ser. Todo menos eso. Gina. Tranquila. Mamá ya viene. ¿Estás bien, hija? ¡Ew! ¿Qué estoy pisando? Es tan pegajoso. Está por doquier. ¡Ew! Son mocos. ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Ay, hija. Mamá está aquí. No me siento muy bien. ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Me diste! Es tan asqueroso. No puedo evitarlo, mami. Ya vuelvo. ¡Apúrate! Tengo tu medicina. Hará que te sientas mejor. Abre grande. No, ni hablar. Esta chupeta no sale de mi boca. Será más difícil de lo que pensé. ¡Oh! Aquí viene el avión. ¡El aeropuerto cerró! Muy bien, de acuerdo. Yo gano. No voy a rendirme tan fácilmente. Tienes que beber esto. No quiero que me discutas. Sabe rico. ¿Tú pateaste mi cuchara? Sabía que esas clases de karate eran mala idea. Deberías ver lo que hacen mis manos. Eso es aterrador. Necesito refuerzos. Doctora, ayúdeme. Mi niña no quiere tomar su medicina. Tengo justo lo necesario. Gracias, doctora. Ya vuelvo. Ay, me alegra verte. ¿El dinero? Espero que funcione. Vamos a averiguarlo. Gina, mira lo que tengo. Creo que te va a gustar. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece un chupete. ¿Quieres probarlo? Se ve bien, ¿no? ¡Sí! ¡Dame! ¡Oh! Me gusta esto. Y yo pongo la medicina dentro. ¡Oh! ¡No! No hay estornudo. Podría comer esto todo el día. Mamá, mira lo que estoy haciendo. Eso es lindo, hija. No estás mirando, mamá. Estoy tratando de leer. Mira lo alto que puedo saltar, mamá. ¡Wow! ¿Lily? Estoy bien. Eso estuvo cerca. Mírate. Estás hecha un desastre. Tenemos que limpiarte. ¿Ah? Luzco bien. Estás cubierta de suciedad. Quédate quieta. No pongas esa cosa cerca de mí. Nos vemos. Lily, regresa aquí. Nunca me atraparás. Oh, lo hiciste. Necesitas un baño. ¿Qué? De ninguna manera. Odio los baños. Sabía que iba a hacer eso. Tengo que salir de aquí. Espera. Oh, chocolate. Mi favorito. Papitas, tengo que mantener mi energía alta. Tengo que perder a mamá. Mmm, estos pasteles se ven bien. Oh, no. Ya viene. Soy demasiado vieja para esto. Mmm, tal vez no tenga que perseguirla. Tengo una mejor idea. Primero necesito un capacillo para cupcakes. Luego verteré jabón líquido dentro. Ahora tengo que esperar a que se seque. Una vez que esté listo, puedo agregar más jabón. Quiero que se vea como un cupcake. Agregaré chispas para que se vea realista. Ahora lo sacaré del capacillo. Despacio, despacio. Esto es más difícil de lo que pensaba. Puedo hacerlo. Vaya, mírenme. Creo que estamos listas. ¡Nos vamos de fiesta! Me siento tan glamorosa. Vaya, esto podría haberse puesto feo. Este color me sienta muy bien. ¿Y qué hay de mí? ¡Estoy a la moda! No hay nada como una noche de chicas. Hmm, falta algo. Oye, Yasmin, necesitamos joyas. ¿Qué? ¿Ah? ¡Oh, bien pensado! Vaya, mira todo esto. Hay tantas. ¿Qué deberíamos usar? ¡Oh, me gusta esta! Seguro que mamá no le importará. ¿Qué te parece? ¡Me gusta! ¡Oh, esto es bonito! ¿Qué más hay aquí? ¡Ay, Lili! ¡Mira lo que tengo! ¡Es muy bonito! ¡Vaya! ¡Lo quiero! ¿Qué? ¡No! ¡Ya lo vi primero! ¡Suéltalo! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cielos! ¡Es muy malo! ¡Realmente malo! ¡Mamá se va a enfadar mucho! ¡No volverá a jugar a disfrazarme! ¡Aceptémoslo! ¡Se ha ido! ¡No podemos hacer nada! ¡Ya sí, mira! ¡Oh, nunca puedo relajarme! ¡El trabajo del genio del papel higiénico nunca termina! ¿Cuál es el problema? ¡El collar se fue por el lavabo! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Por favor! ¡Miren lo que tengo! ¿Les resulta familiar? ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Dámelo! ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir! ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Necesitan esto! ¿Qué? ¿Se supone que debemos estar sorprendidas? ¡Oh, lo estarán! Esto las dejará boquiabiertas. ¡Confíen en mí! ¿Pero qué? ¿No me preguntes a mí? ¿En serio? ¡Póngalo en el lavabo! ¡Evitará que pierdan más cosas! ¡Tengo que irme! ¡Uy, entiendo! ¡Nos desharemos de esto! ¡Y pondré esto en su lugar! ¡Evitará que las cosas importantes se pierdan! ¡Ahora a celebrar! ¡Uh-huh! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Las joyas! ¡Está bien! ¡El tapón funciona! ¡No tenemos que preocuparnos! ¡Todo va a estar bien! ¡Mira estos movimientos! ¡Me siento tan viva! ¡Este es el mejor día jamás! ¡No quiero que se termine! ¡Lo sé! ¡Me estoy divirtiendo mucho! ¡Estoy tan emocionada por mi cita! ¡Será mejor que me prepare! ¡Quiero que mi cabello se vea bien! ¡Necesito mi secador! ¡Eso está mejor! ¡Va a ser una gran noche! ¿Cuánto tiempo me queda? ¡No! ¡No puede ser! ¡Llegaré tarde! ¡Tengo que darme prisa! ¡No tengo tiempo para esto! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Oye, genio del papel higiénico! ¡Mmm! ¡Refrescante! ¡Esperen! ¡Esta no es la playa! ¡Oh! ¡Eres tú! ¿Qué pasa? ¡No es obvio! ¡Mírame! ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¡Bien! ¡Puedes quedarte con esto! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¿Leggings? ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Se está volviendo loco! ¡Escucha con mucha atención! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Suena genial! ¡Empezaré separando mi cabello en mechones! ¡De esta forma! ¡Luego haré trenzas! ¡Haré lo mismo en el otro lado! ¡Ahora necesito pasarlo sobre mi cabeza! ¡Y lo dejaré en su sitio! ¡Perfecto! ¡Me pondré un gorro de baño! ¡Y pasaré los leggings sobre mi cabeza! ¡Esto se siente un poco raro! ¡Debo asegurarlo! ¡Este pañuelo se encargará! ¡Necesitaré mi secador para la siguiente parte! ¡Pasaré una de las mangas alrededor del secador! ¡Ya puedo encenderlo! ¡Todo lo que tengo que hacer es esperar! ¡Jasmine! ¿Hola? ¿Estás ahí? ¡Toc, toc! ¿Ya está aquí? Bien, veamos cómo me quedó el cabello. Espero que haya funcionado. ¡Guau, asombroso! Es como si hubiera ido a la peluquería. ¡Me encanta! Tengo rizos suaves y flexibles. ¡Hora de irme! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Esto es para ti! ¡Oh, qué dulce! ¡Eres tan romántico! ¡Veamos! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes pica! ¿No lo quieres? ¡Pero es bueno para ti! ¡Aquí viene el avión! ¡Va a aterrizar aquí! ¿En serio? ¡De ninguna manera! ¡Qué testarudo! ¡No está mal! ¡Pruébalo, sí! ¡Deja de moverte! ¡Madre mía! ¡Ahora abre bien esa boca! ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Achú! ¡Oh! Estás en un gran problema, señorito. ¡Lo estoy! ¿Quién manda ahora? ¡Ok! Tengo una idea. Así está mejor. ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí arriba? ¡Es más de esa asquerosa avena! ¡Venga por ella! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué asco! Esto no funciona. ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¡Pobrecito! ¡Tiene que comer! ¡Espera un minuto! ¡Eso es! ¡Claro! ¿Ves esta cuerda atada aquí? Sujétala a un gorro así. ¡Ahora pongamos a esta chica mal a trabajar! ¡Este padre no vino a jugar! ¡Uh! ¡Mira la bola! ¡Sí! ¡Sigue mirándola! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Mantengámonos este tren en movimiento! ¡Eso es! ¡Abre bien los ojos! ¡Deberíamos irnos! ¡Está diluviando! ¿Estás bien? Parece que tienes frío. ¿Yo? Supongo que sí. Tengo un poco de frío. ¡Oh! ¿Qué? ¿Todavía te sientes mal, ah? Este jugo te ayudará. Tiene vitamina C. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sé lo que viene! ¡Ah! ¡Chul! ¡Oh, no! ¡Voy a caer! ¡Eso fue poderoso! ¡Ugh! ¡Perdón! ¡Uf! ¡Uf! ¡No derramé nada! ¡Pero ahora no tenemos luz! ¡Voy a usar mi teléfono! ¡Oh, oh! ¡No me queda batería! ¡Ahora sí que tenemos problemas! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Aguanta! ¡Yo lo arreglo! ¡Bueno! ¡Wow! ¡La batería se está recargando! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Aún me queda un poco más! ¡Tengo una idea! ¡Espera! ¡No me dejes solo! ¡Alex! ¡Lo tengo! ¡Necesitaré esto! ¡Y esto también! ¡Oh! ¡Otro! ¡Necesito todos los focos que pueda encontrar! ¡Oye, Pika! ¡Mira! ¡Hagámoslo! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Están todos en su sitio! ¡Pika! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Solo uno más! ¡Vamos a recargar tu batería! ¡Adiós! ¡Hazlo! ¡C91! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien peuvent Think Boom!